Música Que pedo gente de YouTube aquí LolaSR en los comentarios Hola Estamos aquí justo a punto de jugar un turnet La nueva actualización, ahorita les explico todo en el gameplay Y ya estamos en el sensual gameplay Y estamos grabando esta vez un turnet No se si se vea con la, pero a mi no me va con la Bueno, es una nueva actualización Por si no lo recuerdan, en el turnet El último video que subí estaba en la versión más antigua Pero ya lo actualicé y está en esta nueva versión O sea, solo véanme Y cada cosa me sirve para algo Las manos, la mochila, ya la comida se pudre Ya hay queso, ya hay un montón de mamadas más O sea, la tengo desde la beta Pero como no había ni madres Pues por eso no grababa, porque no había ni madres Pero ya hay cosas, así que se me ocurrió grabar Miren, tengo mi cuchillo y mi arma chida Así bien, ay, su chilo Y, por cierto, lo he jugado mucho No se se note Pero miren, ya tengo todo esto Subido, las habilidades El mapa, aquí está Aquí estoy en charletown Y aquí está mi inventario No sé, no sé Pero me está gustando mucho el minecraft Digo el minecraft Ay, marca No, que deja el pinche en turnet Está en dificultad normal por si se lo preguntan Órale, hora de atraer a los zombies corriendo por acá Órale, pinche zombies Call of Duty Ok Jejeje Oh, por Dios Me estresan por todas partes Y bueno, pues eso les quería venir a decir Y venir a hacer este gameplay Y a decirles que Bueno, hacerles dos Una pregunta ¿Quieren Que tire toda Esta belleza de cosas Al carajo Y empiece de cero Una serie en dificultad normal? O difícil O O O quieren que siga Así Así con todas estas cosas Pero en dificultad difícil O sea Si la empiezo de cero Será empezar de cero en normal Y ya que tengo un montón de cosas Ya para abastecerme Ya Seguirla en difícil A ver cuánto sobrevivo Y cuando muera Otra vez empezar en normal Y así Y cada vez que muera Una nueva temporada Y así Este Y esas son las dos cosas Que les quería decir Principalmente Ya Ya ustedes deciden Qué decirme y todo Pues yo les quería preguntar Para saber cómo hacerla Y todo Porque la verdad Si me gusta mucho un tornet Y me gustaría grabarlo Y todo Jeje Me encanta el tornet Jejeje Oye Si que rico Ah Verga Y si Ustedes creen Ustedes creen Se exigente De youtube Water Saturada Con azúcar Ah es una soda Es una soda azul Oh my god Tengo hasta granadas Por si no se han dado cuenta Jeje A ver Vamos a ver Qué podemos poner A ver Vamos Abajo es la medicina De aquí para abajo Es la medicina A ver Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 espacios Vamos a usar 3 No, no 3 Si, 3 para medicina Porque la medicina La verdad Nunca la necesito Vamos a usar 3 espacios Para medicina Y 4 para comida O así 3 para medicina 3 para comida Y 3 para medicina Y uno extra Y uno extra Si, así mejor Jeje Y bueno Eh, por si no lo ven Ahora la barrita De tarea Se encuentra Justo aquí abajo En la esquina Inferior izquierda Ay, me mordió Órale pinche Zombie pendejo Y está chido Ah, miren Yo tengo más cosas Ah, estas madres sirven un montón Entonces ustedes deciden Les sigo desde O sea No, ¿saben qué? Ya decidí qué voy a hacer Ya decidí qué voy a hacer Es más, ni comenten Bueno, así comenten Pero, pero Ah, mierda Bueno Este ya Si tiene silenciador el arma, eh Este Bueno, ya sé qué voy a hacer Voy a hacer esto Este en tornet Lo voy a continuar Pero en dificultad difícil Así bien Bien pinche hardcore Así bien Ay, soy cabrón Así en dificultad difícil Lo voy a continuar Pero Ya de que lo continúe En dificultad difícil Tú así bien Ay, soy hardcore Este Lo voy a continuar En dificultad difícil Y cada vez que Muera Voy a empezar de cero En normal Pero va a ser El La segunda temporada Y así Así bien chévere No, no, no ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya me decidí al carajo Vamos a empezar De jodido cero Así que básicamente Después de este gameplay Todas mis cosas Las tiraré al carajo Y me suicidaré Básicamente Ay, no tengo Hueso roto Pero me la pongo Porque estoy a la moda Soy que guay Y bueno Pues sí, sí Eso haré Eso haré Me dolerá mucho Tirar todas mis cosas Porque me ha tardado Un chingo conseguirlas Pero todo sea Por el YouTube Bueno Sí, voy bien Voy bien acá Me vale verga Caiga zombie Sí, ya sé Eso es porque Oli, 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 oli Ups 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 Esto es porque Importa las partes En el igual Ya cálmese Pinche zombie No mames Nea Sipre de la manda Ah pinche zombie Es mi heredero Ya dejen de estar Chingando pinche zombie No me he echado No me he echado Oro Me he echado Oro Peer 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 Y si ustedes creen De hecho Para cuando vean este sensual video 20, lo advierto ¿Por qué entra la mierda? ¿Por qué entra tan pinche rápido? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo en el cerebro? Buena parte del cerebro Hola, ¿qué hace? Ay, no mames, no mames, espérense, espérense, pendejos Espérense, cabrones No me alcanza ni yo No, 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 si me alcanza Espérenme, espérenme, espérenme Ahora sí no me alcanza, pendejos Y si me alcanza, ya me fui No mames, dejen mi carro, dejen mi carro ¡Animales! ¡Monstruos! ¿Y todavía tiene el descaro un zombie? No, no hay ningún zombie No, no hay ningún zombie Lol, se me está mega largueando Oh, qué pedo ¡Pum! Tenía que ser mi pinche carro El carro que me costó trabajo tener Después de que me destruyeron mi sexy carro de militar Y estos pendejos llenen y lo hacen mierda ¿Verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? Ahora, nos vamos a entrar al local of duty A local of duty Disparar y disparar Fierro, parientes Quítate ese morro Ay, espérenme Espérenme, ahorita no, joven Ahorita no, espérenme Chingada Ahí está Comida 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 suculenta Bueno, como voy a tirar todas mis cosas Hay que tirarlas de una forma épica Así que vamos para allá Una granada A la verga No mames No mames No mames Pues ya ni pedo Y bueno, ahora sí ya estamos de cero encuerados Este Ahora sí, gente de YouTube Vamos a empezar la serie de cero en dificultad ¿En qué dificultad? A ver, ¿en qué dificultad? ¿En qué dificultad? Ah, sí, normal y cuando ya tenga cosas difíciles Bueno Y esto ha sido todo en el gameplay de hoy Hermosa y sensualona gente de YouTube Y bueno, solo eso les quería decir Y ya, eso es todo Nomás Así ya Ya, así bien vergas Bien, bien, bien chichido Bueno Bueno, nos vemos Aquí se despide su amigo Lola, soy rica Adiós